Bueno y además de política, obviamente queremos despejarnos un poquito, queremos saber qué va a pasar, a ver durante este mes, no siempre agosto es largo, están quienes ya han sahumado, quienes hacen la pachamámaga, quienes les encanta el tarot, así que por eso está Florencia que sale acá con nosotros para acompañarnos en esta tarde. Y obviamente para contarte, acá una versión resumida lo vamos a hacer por elemento, o sea que ahora vamos a arrancar con los signos de fuego, así que presta atención, seguramente vos sabés si tu signo es de fuego o no, igual Flor nos va a ir diciendo para aquellos que no la tenemos tan clara, yo sé que el mío es de aire, por ejemplo. Sí, sí, es verdad, es de aire, sí, pero yo voy a ir diciendo a cada uno para que no se preocupen. ¿Cómo estás, Flor? ¿Bien? ¿Cómo andás, Mabel? ¿Todo bien vos? Bueno, bien, contenta de recibirte, te estuvimos extrañando. Sí, es verdad. Bueno, ahora vamos a ponernos al día acá con todo, ¿no? Totalmente, y nos vamos a poner al día con el consejo para el mes de agosto, que como vos decías es largo, y además seguro ya sahumaron en casa, y si no, hacerlo, ¿no? Claro. Hacerlo porque es el mes ideal para sahumar. Y vamos a arrancar, como decíamos, consejo para este mes por elemento, vamos a empezar con los signos de fuego, que son Aries, Leo y Sagitario. Aries y feo iba a decir, cualquiera. Bueno, vamos a arrancar, muy bien, ¿qué nos quiere decir el tarot? Presten atención, entonces, Aries, Leo y Sagitario. Upa, bueno, ahí está, voy a mostrar un poco la carta, ahí está. Ahí, muy bien. Perfecto. Ocho de espadas. La carta un poquito complicada, me parece que los signos de fuego van a tener que este mes calmar un poco la mente, sobre todo la mente, porque el ocho de espadas me habla de sentirme atado de pies y manos. No saber qué hacer, para todos aquellos que tengan algún problema, quizás están muy angustiados, no saben qué hacer, bueno, van a estar así este mes. ¿Qué consejo? Empezar a sacarse la venda de los ojos, ¿sí? Porque seguramente la solución está más fácil de lo que nos estamos pensando, nos estamos haciendo la cabeza, ¿sí? Así que, ojo, los signos de fuego en este mes, a comenzar a mirar un poco más amplio, ¿sí? Porque si no, la angustia gana y no es la idea, ¿sí? Dale, ¿crees que vamos por tierra? Yo les voy diciendo a la gente cuáles son, para que presten atención. Tauro, Virgo y Capricornio. Y Capri, listo, vamos a ver qué nos dice el tarot. Por acá está, para los signos de tierra, ahí está, muy bien. Uh, precioso, reina de copas. Una energía, una alegría este mes, van a disfrutar muchísimo, va a haber abundancia, ¿sí? Abundancia de todo, sobre todo de emociones, de sentimientos, para las personas que están enamoradas, un lindo mes para disfrutar del amor, ¿sí? Disfrutar de la pareja, ¿sí? Para los que vayan a ser padres, madres, ¿sí? Un lindo mes para disfrutar del embarazo, porque acá hay una mujer embarazada, así que un muy, muy buen mes para disfrutar de las emociones, para abrir el corazón. Y para aquellos que están solitos, ¿por qué no empezar a conocer gente, ¿no? Así que bueno, muy lindo consejo. Tauro, Virgo y Capricornio, entonces le salió fantástico. Hermoso. Y nos tocan los de aire, ahí está, Géminis, Libra y Acuario, para que presten atención, especialmente estos signos. Especialmente, ahí está, y saltó, por eso la saqué antes, porque saltó. Bien, tres de pentáculos. Ay, qué lindo, qué lindo para los signos de aire este mes. Qué bueno. Porque es un mes de reconocimiento. Se van a empezar a sentir más reconocidos. Esos reconocimientos que estábamos esperando, que alguien nos diga muy bien, espectacular, sobre todo en el trabajo, ¿no? Claro. Van a estar llegando, ¿sí? Seguramente los que hayan estado esperando dinero, también eso se va a ir destrabando, ¿sí? Para los que estén buscando trabajo, un lindo mes para que nos reconozcan ahí el currículum y de pronto nos llamen a una entrevista, ¿sí? Un muy buen mes laboral y económico. Igual el reconocimiento puede ser en todos los ámbitos de la vida, pero lo llevo a lo laboral por la carta, ¿sí? Genial, me encantó. Bueno, ahí vamos entonces, nos quedan signos de agua, cáncer, escorpio y piscis. Así que cancerianos, escorpianos y piscianos, a prestar atención a lo que les vamos a decir. Muy bien, Mella. Esta carta de acá, que encima se hace la difícil. Ahí está. Bueno, también hermosa energía, cuatro de vara, ¿sí? Hay como una alegría, un festejo ahí en la carta, ¿sí? Pero el cuatro de vara en realidad nos habla también mucho del hogar. Vamos a estar en este mes disfrutando mucho de la casa, ¿sí? Haciendo arreglos, seguramente si vos tenés algo descompuesto, es un lindo mes porque la energía está buena para hacer arreglos, para hacer refacciones, para decorar un poco, para, ¿por qué no? Decorar uno, ¿no? Su propia casa porque hay que disfrutar el hogar y disfrutar de los vínculos que tenemos en el hogar. Y si estamos solos, bueno, no importa, puede ser disfrutar de uno mismo, de esa experiencia de ver una peli, de tener una tranquilidad. Todo lo que sea el hogar y disfrute el hogar va a estar muy presente en los signos de agua en este mes. Y por qué no también disfrutar de nuestros amigos, las mascotas que siempre están ahí como parte de la familia, ¿no? Así que bueno, va a ser un lindo mes, muy casero, muy lindo. Buenísimo. Me encantó. Entonces, a casi todos nos salió bien. A todos nos salió bien, sí. Sí, sí, sí. Casi todos. Bueno, lo que pasa es que el primer consejo creo que era, bueno, un poco más fuerte. Como no ahogarse en un vaso de agua era más o menos. No ahogarse en un vaso de agua, bueno, puede pasar. A todos nos pasa en algún momento de la vida que nos hacemos un dramón y quizás la solución está más cerca de lo que nosotros estamos pensando, ¿no? Así que bueno. Flor, y Flor, vos siempre recibís reconocimientos. No sé, ¿tu signo de qué es? Mi signo es de aire. Ah, de aire. De aire. Porque mira, te estaban diciendo antes de irse, así quienes se estaban transitando por el estudio, que muchas cosas así, les has dado en la tecla, en lo justo, ¿no? Bueno, qué suerte, sí, qué lindo. Es una linda carta. A mí me encanta el 3 de Pentáculo porque está bueno cuando uno da sin esperar recibir, pero a veces viene un mimo y eso también es hermoso y hay que aprender también a aceptarlo y hacerlo propio, ¿no? Por supuesto. Súper lindo es poder recibir, digamos, más allá de, como vos decías, uno da desinteresadamente y uno hace muchas cosas por otros. También esta cuestión de, no sé, de alguna manera de mimarte, de contenerte de distintas formas, ¿no? Sí, así es. Bueno, Flor, ¿querés que hagamos un consejo de la semana? ¿Te parece? Bueno, dale, un consejito general. Unito por la semana general para todos. Unito por la semana general para todos. Cortito, a ver, ¿qué nos dice el consejo semanal? Bueno, está por acá el consejo, mirá. Ahí está. Uy, bueno, 10 de espada. En general, agosto va a ser un poco pesado, ¿sí? Va a estar un poco denso. Viste que acá, por lo menos en la ciudad, los calores, los vientos, todo eso hace por ahí que estemos pesados con la presión baja. Pero no preocuparse, ¿sí? Todos estos dolores que venimos, tanto físicos como emocionales, van a ir cediendo a lo largo del mes. Pero esta carta nos dice que lo tenemos que vivir, lo tenemos que pasar para que esto pueda empezar a irse de nuestro cuerpo. Así que, tranqui, si hay algún dolorcito, lo tenemos ahí, lo abrigamos el rato que dure y después los despedimos con amor. Buenísimo. ¿Cómo es tu contacto, Flor, para que te puedan consultar? Está ahí el dato de la tienda, ¿no? Para que ustedes puedan conocer la tienda mística, para que puedan seguir todas las cosas que Flor va posteando a través de las redes sociales. Figúrala de Instagram como para que la puedan buscar. Pero el teléfono para una sesión de tarot. También, para una sesión personalizada, 3875-189-499. Y como vos decís, ahí en la pantalla está el Instagram, para todos los que tengan Insta. Y también, no, Adularia, OK1, para los que tengan Face, ahí también me encuentran con todo. Buenísimo. Muchísimas gracias, Flor. A vos, Mabel, gracias. Gracias por acompañarnos, que tengas una hermosa tarde. Ustedes quédense ahí porque en un ratito vienen los chicos de Jueves Libres. Va a estar Carlos Morelos, va a estar Marvina Agareca también, compartiendo esta tarde con vos. Así que en instantes volvemos.